Música Ahí viene la primera rodilla amigos Música 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 Buenas tardes amigos Música 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 Que tal amigos buenos días Amigo el chato en un video más En un video más para ustedes Amigos para el canal Pues bueno le doy gracias a Dios amigos Por un día más de vida por permitirme Venir para el paraíso Al paraíso de pescar Las carpas amigos así que Bueno ahorita todavía me falta un poquito Un ratito para llegar Así que solamente ahorita esta Bienvenida que venimos aquí en camino Como pueden ver aquí venimos en camino Y bueno Pues vamos a ver Como nos va en esta mañana de pesca Esperemos que tengamos suerte Y logremos tener captura ¿Sale? Pues no se vayan amigos del video Ya ahorita que lleguemos al lugar Les muestro ahí la entradita Para que miren que bonito está Ahí el bosque ¿Sale? Pues bien amigos Ya vamos llegando aquí a Al lugar de pesca amigos Ya vamos llegando aquí al lugar de pesca Ya vengo bien cansado Ya tengo como unos Cinco minutos caminando Pero pues todo lo que cargo Y todo eso Así que pues bueno Bueno amigos ahorita En otro ratito Les Les comparto ¿Sale? Ahorita que vayamos llegando Al lugar de la pesca No se vayan No se vayan amigos Bien amigos Ya nos estamos acercando Al punto de Al punto de pesca amigos Nos estamos acercando a Al bonito lugar Para pescar Para pescar Nos estamos acercando Al punto de pesca amigos Bienvenidos al paraíso Bienvenidos al paraíso amigos Ahí está miren Ahí está el paraíso Se calmó la corriente Está tranquila el agua Esperemos que hoy sí Nos dé Esa Esa gran Oportunidad de sacar Algunas carpas Sale Pues aquí está mis amigos Bienvenidos al paraíso Voy a preparar todo rapidito Tengo que armar La caña viejita Que tenía Porque a la otra Le quité el El hilo Porque estaba batallando Muchísimo Así que me voy a tardar Un poquito Pero bueno Ya cuando tenga todo listo Amigos Les comparto La masa Y todo ese tipo de cosas Y bueno Los montajes en la línea Y todo eso Sale Pues bueno amigos No se vayan del video Esperemos que se ponga bueno Emocionante Y divertido Aquí estoy El chato Nomás que traigo La pechera Aquí en el pecho La cámara Así que bueno No se vayan amigos Que se ponga bueno Y emocionante Este día de pesca Esta mañana de pesca Pite de la carpa Amigos La primera de esta mañana Vámonos Con calma Con paciencia Con paciencia Miren amigos Miren amigos Ahí está La primera carpa De esta mañana Muy brava Muy peleonera Ahí está Mis amigos Miren La primer carpa De esta mañana Amigos Con la masa Muy buena la masa Ya enseguida Les voy a compartir Que es lo que estoy usando Para que puedan Atrapar muchas carpas Amigos Se puso Medio peleonera Esta carpita Pero bueno Ya salió amigos La primera de esta mañana Gracias a Dios Ahí quedó mis amigos Vamos a liberarla Amigos Amigos Continuamos amigos Parece que viene Una más Amigos Parece que viene Ahora sí Una más Miren como jala Miren No sé si sea la corriente Pero no creo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya sabes Que ya se va a jalar Miren Vamos a clavarla Ahí viene Ahí viene Amigos Ahí viene Se había enganchado Un poquito Y se recorrió El hilo hacia acá Miren Amigos Una pequeñita carpa Ahí está el maíz Miren Se sangró un poquito Ahorita le voy a echar solución Para curarla Miren amigos Una pequeñita carpa Pero bueno Ven como jala Estas carpitas Jalan muy muy bien Perfecto Ya le echamos solución Para curarla Ahí quedó amigos La segunda de esta mañana Miren Que bonita Una carpita muy bonita Pero ven como jalan Estas carpitas Como jalan la caña Como dan ese pique Así que bueno Viene un poquito lastimada aquí Sin escamas Así que vamos a echar al agua Para que siga creciendo Ahí quedó amigos Una más Miren 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 el pique Que dio esta caña Miren 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 nomás Miren En vivo Miren 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 el carrete Amigos Carretito muy pequeño Esta parece más grande Amigos A ver si la logramos A ver si la logramos sacar A ver si la logramos sacar Viene con una rama Bien grande Ahí Atorada Ya me dio calor Viene con una rama Viene con una rama bien atorada Amigos Voy a pausar el video Un poquito Y ahorita continuamos Si la logro sacar Ahí viene Ahí viene amigos Parece que ahí viene Ahora si Se desenganchó de la rama Que venía Por eso se sentía bien Pesadísima Pero está fuerte Esta carpa ¿Vieron el pique? No traigo mi red Amigos Mi red Se rompió Se partió Y no traigo mi red Ahí está Mis amigos Ahí está La tercera De esta mañana Tercera carpa De esta mañana Amigos Miren Ha jalado la caña Ha jalado la caña Muy bien Ahí está Con una pequeñita Y ya sale una más grande Así que vamos Por la más grande A ver si sale Y ya está Ahí quedó amigos Una más Como les digo No traigo mi red No traigo mi red Y pues nada más La arreglimo Allá a la orilla Para poderla sacar Así que Vamos a echarle Ahí poquita Líquido Para curarla Un poquito De betadine Solución De betadine Para curarla La herida Para que no se infecte Y no agarre bacterias Ahí va la cachetada Ahí va la cachetada Miren que bonita Que bonita carpa Amigos Muy bonita Ya le echamos ahí La solución Para curarla Así que ya está Se va para el agua Mis amigos Se va para el agua La tercera De esta mañana Gracias a Dios Amigos amigos Continuamos Amigos Aquí Pesca con el chato Que tal amigos Pues bueno La masa Que estoy utilizando Amigos Una masa Como pueden Saber Y ya saben Avena natural Harina de maíz amarilla Elote Elote dulce Elote de lata Maíz Maíz en grano Aquí está Lo que es el maíz En grano Amigos Miren Y bueno Del sabor Estamos utilizando Este sabor Amigos De butter corn Como mantequilla De elote Estoy utilizando Este sabor Muy bueno Muy bueno Para la masa Para pescar carpas Gracias a Dios Pues ya llevamos Esas tres capturas Bueno Ahí están las cañas Ahorita dio un pique Una de las cañas Ya dio un pique Otra vez Esperemos a ver Si se enganchan Y que logremos Sacar una más Para poder finalizar Este video Pero ahí está Amigos La masa Hoy se me olvidó Mi charola Se me olvidó Mi charola Así que pues Tuve que hacer La masa aquí Mirenla Miren la caña Amigos Ya está picando Allá la caña Vamos por allá Antes de que se nos vaya Amigos Vamos por allá Miren nomás Como se dobla ¡Suscríbete a mi canal! Muy bravas estas carpas amigos Bravísimas estas carpas pequeñas Miren amigos Ahí cayó Una masa amigos Cuatro carpas pequeñas Pero han salido amigos con la masa Ese sabor que estoy utilizando como les digo El de butter corn como mantequilla de elote Así que pues ahí está mis amigos Muchísimas gracias Por haber mirado Este pequeño video Le agradezco a todos amigos el apoyo Y pues bueno Con esto finalizamos este pequeño video Gracias a Dios amigos que salieron cuatro carpitas Y pues ahí está Ahí quedó amigos Muchísimas gracias Bendiciones para todos Ay Se cayó Se cayó el chato Bueno Se cayó el chato Ahí se resbaló el chato Ahí va a quedar en el video amigos Para que se rían un ratito Sale Hasta la próxima Ahí viene la primera rocita Amigos Buenas tardes amigos Buenas tardes amigos Buenas tardes amigos